Cada noche Cada noche Yo prometo darlo todo Una botella por llenar Que ya no sabe sonar Ahora ya solo son ruido Siento que no estoy vivo Por falta de tus latidos Ya no hay nada divertido Chica, días Como me querrías Me hago el duro cuando digo que no pasas por mi mente Recuerdo de los días Y recorro los caminos En mis sueños apareces Y si algún día yo me muero Yo soy una piedra más Pudo querer agoniar Venga dime que me quieres O me quieres engañar Uno más uno son dos Y tú y yo estamos atados Gracias por ver el video Gracias.